Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, buen provecho, gracias por hacerse gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, Patricio N. responde, no sabe la manera de responder, acusa a la madre de sus hijas de presentar un video casero, pues que quería, que llevan cámaras de cine para grabarlo o que, o sea, Patricio, creo que callado te ayudas más, creo, bienvenido, sabes tú, John, cómo estás, buenas tardes, qué fuerte, Gus, y miren, el cantante, Pedro Fernández, Pedrito Fernández, como muchos lo decimos, tiene un medio hermano con el cual, miren, nada, 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 ¿qué creen?, es el medio hermano, ahora habla quien de primera mano, ¿qué es lo que dice?, tiene que verlo, pero estamos pendientes, Elka González, muy buenas tardes, muy buenas tardes, aquí con mi pastelito que me trajo Adis, ahorita les cuento de qué se trata, con más detalles, cuenta regresiva, no puedo compartir, pero lo que sí les comparto es importante, la información de Ernesto D'Alessio y Charito, se están peleando por dinero luego de divorciarse, traemos toda la información de primera mano. Compeño Lalo Carrillo, buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes, yo contento de estar con todos ustedes, ahora que están comiendo, y también decirles de este Derek Trejo, el influencer, que da a conocer que ya detienen al supuesto feminicida de su mamá, una buena noticia al parecer, y aquí tenemos toda la historia, que a cómo las redes han estallado con esto. Así es, pero nos arrancamos con Mariana Soane, porque se disculpó con la prensa, y dije, pues, ¿qué fue lo que sucedió?, claro, recordé, y si ustedes no saben, es que ella estuvo justamente en el Pride, o sea, en la marcha LGBTIQ+, como invitada de las principales, pero al llegar, se armó, como dicen, el zafarrancho, así que ahora, ya más calmada, así respondió. Sí, yo, no, no me digas así, nunca me habías hablado así de feo, yo no tengo la culpa de la organización, pues, di lo que quieras, pero yo no tengo la culpa de que está súper mal organizado. Luego de los momentos de tensión que se vivieron entre Mariana Soane y la prensa, el fin de semana pasado, en el marco de la Marcha del Orgullo, la cantante se disculpó con los medios de comunicación. Estoy muy agradecida con ustedes, porque ustedes saben que tengo una relación increíble con los medios, aprovechando que el otro día tuvimos, ellos hicieron un zafarrancho, porque obviamente hubo una mala organización, que no es culpa de ustedes, pero tampoco es culpa de nosotros los artistas, fue un rollo llegar al Zócalo, o sea, honestamente, así que si alguno de los medios se sintieron atacados por mi equipo, que sepan también que ustedes lo saben muy bien, yo siempre me llevo, tengo una gran relación con ustedes, una disculpa a quienes se sintieron atacados. Mariana tomó con gracia las comparaciones que en redes sociales hicieron de ella con Eduardo Yañez. Que hablen, ¿verdad? Pero no, 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 o sea, si llega un momento en que también ustedes saben, es como todo, empiezan a decirte, a decirte, a decirte, llega un momento en que, pues, cualquiera se enoja. Mira, me volví viral cuando dije que estaba felizmente borracha, ya, ¿no? Luego dije, bueno, ya sí, ya estamos, pero lo importante es que, estoy feliz porque tengo muchas cosas en mi carrera que están pasando, llevo muchos años trabajando. La intérprete filmó el videoclip del tema Doctor Corazón junto a Guayná en el Estado de México. Pues, le enseñé esta canción que se llama Doctor Corazón, que es una canción de mi autoría, de Juan Solo y de Alex Seger, que es una canción que habla, pues, de lo que sufre una persona cuando ya no te quieren. Cuando hablé con Guayná de todo lo que íbamos a hacer, le dije, ¿cómo te gustaría que hiciéramos este video? Y me dijo, yo lo quiero hacer en un barrio de México. Y entonces, obviamente, ustedes saben que llevo muchísimo tiempo trabajando con mis amigos de Aeron y su grupo Ilusión, y le dije a Rafa, le dije, oye, ¿cómo ves? Y me dijo, yo te ayudo a que sea, busquemos, nos vinimos de scouting con todo mi equipo, y, pues, encontramos este lugar. Oye, pero a ver, ella, ¿qué culpa, qué responsabilidad? O que ella quería entrar a Cantaya Veo, dar algunas entrevistas, y según me dicen, llegaron ya algunos colegas de los videos de comunicación borrachos. Y también me encanta a mí, por ejemplo, Mariana, que es muy frontal siempre. Ella no tiene pelos en la boca, ella sí algo le molesta, y por eso veíamos que decía, ¿por qué me ves así? ¿Por qué estás molesto? O sea... Y la lengua, Lalo. ¿Y la de qué dije? En la boca. Pues sí, también es así. A ver, es que la lengua está en la boca. Ajá, sí, es así. Pero vaya, es frontal, directa, y sí calla a todos, porque realmente ella siempre ha tenido una muy buena relación con nosotros, hasta cuando andaba pasada de copichuelas, que lo subió a redes sociales, y que todo el mundo le atacó y decía, pues me gusta el trago, ¿qué? Déjenme en paz. También no es que tenga un problema de alcoholismo, simplemente me gusta mi trago. Soy una borracha felística. Y bueno, pues hubo, dividió opiniones y demás, pero sí la hizo muy viral. Mira, está bien reconocer, porque si pidió la disculpa es que ella siente que también algo hubo de su lado, ¿no? Y yo creo que al final fue de las dos partes, obviamente reprobable, si alguien está trabajando y está pues con unas copas, pero al final fue una desorganización por donde lo vieran para que llegaran los famosos. Yo, bueno, de los primeros agarrones que me he dado con alguien fue con la Seguana. ¿Por qué? ¿Abre cuenta? Porque un día, no me acuerdo qué pasó con Aventurera, entonces se discutió con Carmelita Salinas, entonces llegó a mi programa de radio y yo le dije algo, y me dice, a ver, espérame momentito. O sea, nos dimos un agarrón y ya, y terminó ese programa, y ya somos bien cuates ahora la Seguana y yo. Qué bueno, un respeto mutuo. Y respecto a esto de que los compañeros, o quien haya sido sin dar nombre ni nada, se presenten a trabajar o que durante la juera y la parranda y entrevisten borrachos está terrible, porque siempre lo han dicho en mi casa, no se puede chiflar y comer pinole. O sea, o trabajas o te enfiestas. Y qué gacho, así, qué gacho que estés aventando el tufo al col cuando estás entrevistando. Y también, mira, decir de la organización, por ejemplo, del lugar, sí hay que resaltar, sí se entiende que son miles o millones de personas ahí reunidas, pero sí tiene que haber una logística. ¿Por qué? Porque veíamos también a una Lucía Méndez, que al momento que está cantando, le quitan la música tres veces porque la pista se raya, porque la pista se bota, porque no sé qué, pero no puedes exhibir a una persona así, y es parte de la organización. La organización tiene que ver desde qué parte cierran calles para que entre el talento ahí de manera oportuna, que tengan todo lo necesario antes de subirse. Entonces, se entiende que hace su mayor esfuerzo, pero no basta. El mayor esfuerzo ya en el 2024 vale sorbete. Aquí se trata de organización, de profesionalismo, y yo me quedo a suponer que la gente que va al Pride da una inversión y la comunidad tiene lana, para que se contrate una empresa que tenga un escenario padrísimo, unas buenas luces, un gran sonido, una logística, como dice Eduardo, que se cierre las calles, que se saquen los permisos, que pueda llegar el carro, la limusín, la camioneta de Mariana Naciones, de Lucía Méndez, que no haya empeñones a abusos y demás. Sí, porque ya se alteran las dos partes, y entonces está complicado. Tanto la prensa, que va a trabajar y requiere la declaración, como el famoso, que también se estresa, y ya entonces es complicado. Ahora, sí es difícil, es tanta gente reunida para las marchas. Pero también eso implica que hay muchos patrocinios para algunas personas, y es muy importante aquí, no lo vean como negocio, no es solamente el negocio, es una situación de muchísima causa, y también que requiere mucha logística. Bueno, pero también el negocio está abajo. Supuestamente, Angelo Diepe estaba diciendo que Belinda no fue porque quería cobrar un millón de pesos. ¡Hace bien! Es lo que cobra por presentación, en todo caso, y es chamba también. Pero muchas han ido gratis. No van gratis, por la causa. Claro, pero también puedes luchar por la causa y cobrar. O sea, tampoco estoy en contra de... El trabajo no se regala, menos que quieras. Juan Gabriel era de la población, y cobraba un lanal. Aureza Patala, la semana pasada, mostró unos videos donde se ve claramente que Patricio N, actualmente sujeto a juicio y vinculado a procesos por violencia en contra de sus hijas, o bueno, de abuso sexual en contra de sus hijas, les grita a las niñas, las amenaza con darles de cinturonazos, y finalmente él se defiende y dice que es un video casero. ¿Pero qué querías? ¿Que iba a iluminación de cine para grabarte? Lo pregunto, Patricio. Presunta violencia doméstica y abuso sexual son los dos delitos que Patricio N enfrenta a acusado por su exesposa, Aurea Zapata. Un proceso legal que si bien está siendo ejecutado ante los tribunales, también se ha llevado de manera mediática escuchando las versiones de sus protagonistas. Lo último fue el video dado a conocer por Aurea Zapata. Ante esto, Patricio responde. El resultado de la audiencia pues no les agradó y esa es la forma en como esta persona responde, violentando a dos menores, poniendo un video casero que no tiene absolutamente ninguna validez porque ese video, lo increíble es que haya periodistas o comunicadores que le tomen la palabra y digan o digan que ese video forma parte de una carpeta de investigación. Es lo único que puedo decir. Tengo todo el derecho y tenemos todo el derecho de defendernos de tales difamaciones que ensucian tu nombre y obviamente daré una explicación de el por qué ocurre lo que ocurre en esa tarde noche de pandemia hace cuatro años. Una explicación que creo que mucha gente probablemente pueda pensar diferente a cómo uno educa o cómo uno pone límites. De eso hablaré a detalle y será lo que diré y sobre todo desmentir las 11 barbaridades, como dice el comunicado que presenté en mis plataformas, de mis abogados, de las mentiras, de las falsedades, de cómo se me difama, de cómo se me ensucia y quieren manipular a la audiencia, a la opinión pública, a las personas que ven los diferentes medios de comunicación y que esto trae más escándalo mediático provocado por quién. Pero lo peor de todo no es eso, porque a mí me pueden decir lo que quieras y yo voy a tener el estómago para soportar todo lo que quiera decir la opinión pública de mí o incluso hoy aquí se está violentando a dos menores de edad del sexo femenino. Cada que esta persona habla y muestra cosas como esa, lo único que está generando es violencia mediática. Reiterando que dicha grabación no es prueba admitida en el proceso legal, lo mismo refiere de las fotografías de los aparentes moretones en Áurea. Vamos a hacer una... Hay una dama que me fue a prestar algo de maquillaje y ahorita me tomo unas fotos y te las entrego en menos de media hora. ¿Por qué no están entregadas a una fiscalía? Porque ese tipo de fotografías como cualquiera, cualquiera puede infringírselas o ya con el maquillaje haces maravillas. Por eso no tienen validez oficial en ninguna parte. Y si fueran reales, las entregas con el rigor de la ley cuando existen fotos así, ahora sí que hasta un niño de 10 años puede darse cuenta que eso no te da ningún sustento. Mira, yo creo que poco... La verdad, yo he tratado de estar un poco alejado del tema porque ni pertenezco a la familia, ni lo conozco, ni nada. Pero lo que me sacó mucho de onda es a ese video donde le decía que le iba a pegar a las niñas con el cinturón y demás. Pero después de eso, todavía la aclaración que él dice, es que hay prensa que se atreve. No te equivoques, la prensa no tenemos nada que ver. El problema que tienes tú es con Aurea, la mamá de tus hijas, a quien tú dices que ella te puso el cuerno. Yo no sé si sea cierto o no lo sea. Y que ella dice que tú violentabas a las niñas. Y es más, que las tocaste muy mal. Ahora, también él hace un señalamiento, él dice que cómo nos atrevemos a asegurar que esto conforma la carpeta, conforma la, integra la carpeta de investigación. Lo dijo literalmente la señora Aurea Zapata. Nosotros en todo caso citamos o entendemos que, esa es su declaración, no aseguramos absolutamente nada. Pienso también, como mamá, que cada quien en efecto llevará la manera de educar a sus hijos con violencia, con respeto, cada quien, pero también debo decir que como reportera sé que este tipo de videos caseros sí pueden ser parte de una carpeta de investigación. Pueden ser parte. Yo no aseguro que sea, pero es lo que dice Aurea. Ahora, los tiempos han cambiado también y yo creo que la educación con violencia para los niños ya va más allá de cada quien puede educarlos como quieran porque ya hay penalizaciones para las personas que incurren en maltratar a las infancias. Ojo con eso también, pero también durante esa entrevista que era un poco más extensa, este Patricio N decía que los videos estaban manipulados, que porque ahí no se mostraba la acusación tan grave que le estaba haciendo ella refiriéndose al abuso sexual. Creo que son dos los cargos por lo que lo están acusando, uno abuso sexual, el otro es violencia intrafamiliar. Creo que cuando escuchas los audios sin yo saber cómo se realizó, si se cometieron los actos de cinturonazo o no solamente se escucha, se ve a unas personas agresivas y hablo por ambas partes, una persona alterada, áurea, que sale muy a la defensiva, no sé qué pasó antes y una persona totalmente molesta. Y como son figuras públicas, entonces es ahora yo saco esto de ti y ahora yo me defiendo de esta forma y ahora yo digo inmediáticamente ellos van aumentando las cosas. Cuando este caso ya la autoridad debía de haber tratado de meterle turbo porque ya son tres años en esta situación y finalmente un problema también para las menores. Y él dice que son violentadas con sacar estos videos, pero a mí me gustaría, ya que está tan a favor y pendiente de las niñas y lo hago con todo el respeto, ahora en cada ocasión que hablamos con ella nos ha cansado de decir que él aporta 44 pesos diarios para la niña, manutención, comida y todas las cosas. Si es tanta la preocupación me gustaría saber si él aporta más de esos 44 pesos y tiene la manera de comprobarlo o por qué no lo hace porque evidentemente en un país como México 44 pesos para unas niñas que estaban acostumbradas a un estilo de vida, pues me imagino que si ya sabes si el cilantro creció de aumento de peso, pues qué más. Ahorita, nuestro escritor en este momento me está diciendo, no lo tenía yo en el radar, que el señor Cabezud o el Patricio también filtró videos en contra de audio. Sí, por eso es como la pelea mediática. Una plática entre ellos inicial cuando todavía hablaban entre ellos, si fueron audios, pero mira, yo personalmente creo y creo que hablo por todos nosotros aquí sentados, no tenemos ninguna línea, no tenemos ninguna, no estamos en contra de nadie, tenemos estima por una persona y por la otra o bien los conocemos, pero el hecho de darle espacio a una persona, Pato, no significa que le demos la razón, igualmente tú tienes el espacio, igualmente cuestionamos la situación y esperamos que sea la autoridad la que determine. Claro, porque ya tardaron mucho y volvemos a lo mismo, está también la integridad de las menores y entonces Pato saca los audios y ahora ella los videos y litigan en los medios o los medios están diciendo, ustedes lo están exponiendo. Es el grave problema porque te estás peleando con alguien con la cual compartiste tu vida y dormiste, entonces, yo públicamente le mando decir a mi mujer, no me voy a pelear, no me voy a divorciar de ti, así que ni andes sacando nada, o sea, imagínate nada más hablando muy en serio todos los poderosos secretos que sabe Leo de ti, Giuseppe de ti y... Nadie de mí. Varios de ti. Tú no juegas, María. Tú no juegas. Y Verónica de mí. Sí, claro, pues es con quien compartes la intimidad, entonces, información hay, pues ya no la estén sacando, sí forma parte, no forma parte de la carpeta. Cuando hay dos niñas en medio, pero también cuando siento yo, o sea, a ver, cuando te sientes violentada, te sientes temerosa, cuando hay una parte en la que veíamos a esta áurea que va a las autoridades a la casa y la querían, querían abrir la puerta y todo y que dice que teme por la seguridad de ella y de sus hijos, entiendo esa parte sin querer comprar y decir que es verdad. Exacto. Entiendo la parte de Patricio también de decir, me están manchando el nombre y tengo que defenderme. Desafortunadamente, en ambos casos, agarran a las niñas porque los dos luchan por el bienestar de las menores, sin embargo, no veo que se cumpla a cabalidad el voy a pagar la escuela, van a tener el alimento, de aquí a lo que las autoridades... Voy a dejar que las niñas lo vean o si realmente hay un tema de presunto abuso, pues cómo va a ver a las niñas. Lo que sí es que este último video... Hablando de niñas y manutención y demás, me enteré que Luis Enrique Guzmán... Lo vas a decir. Dilo. Pues me enteré que Luis Enrique Guzmán habló a la escuela donde va Apolo para decir que a partir de ya no va a pagar la colegiatura del niño en la escuela. Nada. Porque como ya está dando 7 mil pesos al mes por obligación legal, que ya con eso, que ya con eso tiene. Ah, pero que no... Mayela nos había dicho que en la audiencia se había quedado que de aquí a lo que es tu hijo no es tu hijo, él tiene que pagar la manutención del niño por toda la escuela. Porque legítimamente sigue siendo y sigue. Claro, pero que comprobar ahora de gastos. O sea, si tienes que tener un trabajo para que entonces determinen el porcentaje, ¿no? Pues que es socio del teatro Silvia Pinal, que le entra a María Alanita y que lo hicieron públicamente, ¿no? que tiene que comprobar. Eso da 7 mil, pero un niño para la colegiatura mensual, la comida, la vestimenta y todo, está complicado, ¿no? Y también no sabemos en qué colegio usted y cuánto cobre. No, no tengo la menor idea, pero... Sabemos son caros. Pero si se lleva simplemente la colegiatura. Exacto. No, 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 qué cosa, en serio que... ¿Cómo puede dormir tranquilo? No lo sé. Bueno, vamos con más... Híjoles, ojalá ya se sepa si es hijo de este señor, ¿no es, no? Claro, sí. Y vamos con más información porque, miren, ustedes lo sabemos, esta tragedia terrible que enfrentó el tiktoker Derek Trejo cuando lamentablemente encontraron a su madre muerta al interior de un hotel. Esto en Escapotzalco. Pues, miren, afortunadamente, si es que esto llega a ser consuelo, aparentemente se dio y se detuvo al presunto feminicida de su madre. Su nombre, Saúl N. Veámoslo. Fue el pasado 18 de junio cuando la angustia e incertidumbre se apoderó de Derek Trejo, famoso influencer quien a través de sus redes sociales pidió ayuda para localizar a su madre, que para entonces la señora Verónica de la Rosa estaba reportada como desaparecida. Necesito de su ayuda. Mi mamá no aparece desde las seis y media de la mañana y estamos tratando de localizar el carro y su teléfono. Lo más seguro es que fue un secuestro. Espero que me puedan apoyar a repostear lo que subí, por favor. Y más adelante les doy los detalles. No tengo cabeza ahorita, por favor, no tengo cabeza. Más tarde se informó que la madre del influencer fue encontrada sin vida horas después de haber sido reportada como desaparecida. La primera información sobre el paradero de la señora Verónica fue publicada por el periodista Carlos Jiménez. Entró sola al hotel y después llegó un tipo. La mamá del tiktoker Trejo entró sola a las 11.30, iba en un Kia, le dieron la habitación 215, más tarde llegó un tipo y entró a ese cuarto y al poco tiempo se fue. A las 4.15 la Secretaría de Seguridad Ciudadana la halló sin vida, por lo que la Fiscalía indaga. Más tarde se supo que la víctima fue vista por última vez según el registro de las cámaras de seguridad en el estacionamiento de un hotel en la Alcaldía Azcapotzalco, donde se encontró con un hombre del que hasta ese entonces se desconocía su paradero. Sin embargo, hoy ese sujeto ya tiene rostro, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a un hombre presuntamente relacionado con la muerte de Verónica de la Rosa a través de un breve comunicado publicado en redes sociales informaron de la detención del sujeto identificado como Saul N. De acuerdo con el comunicado Saul N., fue detenido en la Alcaldía de Iztapalapa señalando lo siguiente. En seguimiento a la indagatoria por un feminicidio ocurrido el pasado 17 de junio en un inmueble ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco, agentes de la Policía de Investigación ubicaron y detuvieron en la Alcaldía de Iztapalapa a Saul N. Dos horas después de que se hiciera oficial este comunicado de la detención de Saul N., el influencer Derek Trejo hizo un par de publicaciones en sus redes sociales donde agradeció a las autoridades por su trabajo. Efecto. Yo quiero agradecer a la Fiscalía de Investigación de Feminicidio que por fin lograron la detención de este sujeto que fue el que le privó la vida a mi madre. También a la Policía de Investigación que lo detuvo la Alcaldía de Iztapalapa. En serio, sí existe la justicia en México. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por toda su solidaridad y empatía hacia mí y hacia mi familia. Y nuevamente, gracias por hacer justicia. ¿Qué pena todo esto que ocurre? Qué bueno que se tuvo al fulano este, al presunto asesino de la señora. Estuve ya en contacto yo con Derek la noche de ayer. Muy amablemente me respondió, me dijo que no era el momento, que quería estar él bien seguro de lo que iba a decir, esperar unos días y que por supuesto iba a platicar con nosotros. Y obviamente tenemos que resaltar, es presunto homicida, la autoridad tendrá que comprobar la situación, el estatus legal de la persona. Y que sí sea. Exacto. Sin embargo, y justo iba para eso, el día de ayer que se da a conocer esta noticia, se empieza a hacer hilos en donde ponían la fotografía de otra persona y la comparaban diciendo no es este el mismo personaje. Yo me gustaría saber de dónde la gente tiene la certeza para saber que ellos ya decidieron que una persona que sale de rostro entero era la persona que era el feminicida porque es al que todo el mundo dice es este y este que agarraron no se parece. Si en los videos que tienen las autoridades que es lo del lugar trae el cubrebocas y se han dado muchas cuestiones de que si ella iba sola después en el video se ve que entra con este personaje este personaje nunca se acerca ni a registrar ni nada pero más allá de eso qué corazón se debe de tener para jugar con el dolor de una persona que si bien o mal pudo haber cometido muchos errores pudo haber sido el peor pero ni aún a la peor persona del mundo se le desea uno lo que le pasó a él dos que se estén burlando sobre algo tan importante como es que se haga justicia a la memoria de tu madre muerta y además perdónenme pero cómo se atreven a hablar de la reputación de una persona ya sea hombre o mujer es una mujer y una señora escenario A fue secuestrada escenario B fue obligada escenario C era su amante qué nos importa ninguno de los tres escenarios llevan a que alguien lo ahorquen y en un hotel sí de por sí además de la pérdida aguantar esos esos comentarios y mal y más él siendo tan público y mediático que fuerte la verdad que pues sí fortaleza que ha tenido también con la familia de apoyarlo porque no debe ser nada fácil y lo sentimos mucho y que no sucedan estas cosas y que la autoridad determine y no por la prisa de tener que traer a alguien ya porque esto es muy mediático y este tipo de presiones pongan a alguien que tal vez no sea o sea es importantísimo que estén muy seguros de a quién están deteniendo y las pruebas para y por qué hablé con Derek Trejo ayer le pedí una entrevista y me dice hola Gustavo Adolfo buenas noches me gustaría pero por el momento queremos checar toda la información para que pueda dar una declaración más detallada sobre el caso de mi mamá espérame puedas entender y claro que te buscaré en serio gracias por cómo te has dirigido en mi caso y ante todo muy respetuoso entonces ya le dije que estamos aquí a la orden que lo abrazamos y que cuando se pueda lo último que queremos es entorpecer o incomodar a él te abrazamos con mucho respeto en verdad nosotros seamos empáticos o sea si no tenemos nada bueno que decirle no escribamos y ya no demostremos otra cosa fea nada más pero vamos a seguir con información de espectáculo híjole esto está fuerte porque ustedes recordarán que hace años este Alejandro Camacho le presta un dinerito a pues un productor de teatro no era Paco N invierte invierte el dinero invierte varios millones de pesos y de repente el Paco que se hace Paco y entonces ya no le quería pagar y que te pago en 15 te pago en un mes te voy a dar paguitos me quedaron mal ya no tengo bueno total que lleva años y no le ha dado su dinero este Camacho lo acusa ante la fiscalía lo demanda y él no se presentaba ya por fin se presentó pero resulta que no se puede llevar a cabo la audiencia porque la representación legal de Paco N no asiste entonces cómo va a haber audiencia si no están quienes lo representan pero lo que sabemos por parte del abogado de Alejandro Camacho es que justamente este Paco N se acerca a Alejandro Camacho y a se apersona se apersona con Alejandro Camacho y con su abogado porque él dice que no sean malitos que ya quiten la demanda y que entonces lleguen a un acuerdo de manera personal para evitar todo este rollo pero si le ha quedado todo mal pues evidentemente Alejandro Camacho no quiso Alejandro estuvo obligado a hacer esto porque para cuando llevó esto a instancias legales vaya que lo buscó le dijo le insistió le advirtió dijo ya no puedo más y es que hace lo que tiene que hacer a ver no se dejen engañar ni Alejandro Camacho ni nadie todas las personas que yo conozco que les ofrecen rendimientos superiores a lo que da el banco y demás es una tranza si te empiezan a pagar ahorita el día de mañana no te van a pagar yo conozco 50 personas que han defraudado de esta manera de ok dame un millón de pesos y te voy a o sea cuánto te da multiva que es el que más te da el 11.35 mensual te da como 12 mil pesos mensual multiva que es el que más alto da cualquier cualquier institución o persona que te diga te voy a dar más de 12 mil pesos al mes por un millón te están robando y te van a terminar robando entonces ustedes por favor sé que esto no es de espectáculos pero dense la vuelta aléjense no den su dinero porque nos van a robar y en varios casos como lo decías a veces sí te pagan en la primera ronda digamos pero después ya es insuficiente para estas personas que van recibiendo el dinero porque lo van jineteando moviendo y demás el tema aquí es que yo he visto que Paco ha trabajado ya está en cine ha hecho varias películas ha hecho proyectos no se le ha acabado el trabajo entonces de ahí podrían llegar ahora al acuerdo de que haya reunido la cantidad que le deba y entonces que pague porque antes no era el acuerdo porque no tenía y es una pena porque está haciendo un hoyo para tapar otro y como actor es muy bueno en efecto por ello también creo es que no le han dejado de llamar pero es muy buen actor la verdad pero el hecho de que él diga ay no ya retira la demanda te pago pues menos si con la demanda no ha pagado menos no lo hagas es muy buen actor pero muy abusivo muy tranza y muy aparentemente muy ratero pues si y los que trabajan con él hay aguas porque a los que estafó fue a compañeros a compañeros porque también recordemos que ese Paco en alfombra roja ya cuando tenía este problema y ya estaba en demanda nos decía pues que no tengo pues que le hago que haga lo que quiera yo no tengo así lo dijo y aquí lo recordamos y tú lo conocías debo no niego pago no tengo así decía mi hermana no tiene nada que ver usted en redes sociales opine al respecto nos interesa leer su opinión a días de haberse convertido ambos en padres primerizos Paola Dalai pareja de José Eduardo Derbez compartió estas palabras tan bonitas del equipo que están realizando para cuidar de Tessa y dice José Eduardo ya cambió sus primeros pañales de popis y le fue increíblemente bien estoy impactada este hombre es un príncipe nos ha cuidado en todo momento con mucho amor y sobre todo paciencia no tengo duda es el mejor papá y pareja te amamos José Eduardo que padre muchas felicidades se ve que están felices de la vida y como no y los abuelos y los tíos y toda la familia tanto la Derbez como la Rufo como la familia de ella supóngome yo y todos los cercanos a José Eduardo y a Paola Dalai y que no podía quedarse atrás en compartir la alegría en la vida de su amiga Vicky Rufo fue Maribel con quien ha hecho ya varias telenovelas y escribió visitando a la preciosa Tessa a su orgullosa abuelita Victoria Rufo a sus papás Paola Dalai y José Eduardo más felices y enamorados que nunca con la llegada de esta princesa bienvenida Tessa bravo pero no para todo ahí hermano porque también por ejemplo Erika Buenfil quien es gran amiga de Victoria Rufo ella decidió mandarle un mensajito una felicitación por ser abuela ya que no la ha podido ver y también aprovechamos para preguntarle si ella se plantea el retirarse de las redes sociales porque debido a que tiene muchísimo trabajo pues ella se ha ausentado un poquito del TikTok en donde por cierto hasta el día de hoy sigue teniendo más de 17 millones de seguidores vea como una mujer de muy pocas palabras Erika Buenfil le mandó sus mejores deseos y felicitación a su amiga Victoria Rufo luego de que recientemente se convirtió en abuela con la llegada de Tessa hija de José Eduardo Derbez y hasta dijo que ella está lista para cuando también le toque convertirse en abuela pues que padre ya me llegará ese momento gracias chicos y es que la actriz llevaba prisa ya que se dirigía a grabar su telenovela que por cierto agradeció el cariño que ha recibido del público muy contenta de verdad muy contenta muy agradecida con el público creo que traemos un gran proyecto en manos ya me voy a trabajar chicos pero gracias como siempre la también conocida como la reina del TikTok negó que ya haya abandonado la plataforma sino que precisamente por su trabajo no ha podido dedicarle tiempo a sus videos muchas gracias como siempre gracias y no paro bendito Dios si hago mis cosas pero estoy trabajando todo el tiempo y los TikToks necesitan como dedicación ya me tengo que ir pero mira no se si llamarle pues sus seguidores no la dejan ahí están esperando ahora ese mensaje de cargado de emoción y alegría para la felicitación en verdad fue rápido pero profundo está siendo sarcástico ay que padre pues ya me tocará pues si pues iba a prisa la verdad así la felicitó pues si o sea como que si indicó que llevaba prisa entonces igual fue linda pero no creas que se explayó si son amigas si 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 han coincidido y todo o sea si son cuatachas y todo pero que le hablo se convirtió en papá copia de gusto ah que padre bueno pues hermano si no me sigues en redes sociales no dices diario que no me sigues Eduardo claro que si gracias compadre estoy pendiente de tus redes sociales gracias compadre están viendo moro con tranchetas la verdad yo si creo que ella había advertido que traía prisa y ya o sea no hay un doble discurso las que si nos llevaban muy bien somos Adis y yo vean porque me trajo íntimis me trajo mi pastel que ella me ha explicado y que le agradezco mucho no puedo regalarles no puede me dijo Adis de verdad es su felicidad es el último verdad es su boda es el último de tres exacto yo lo más les quiero decir la cosa te la dio Adis que lleva varios matrimonios pero nadie pero por eso tengo experiencia pero a ver hermana explica sabe del amor miren es que hoy estamos un mes exacto en un mes exacto estará nuestra querida amiga y compañera la güera dando el sí allá en los italias y la cuenta regresiva para nosotros endulzar a la novia y no se vuelva dicen bright silas y toda nerviosa es una tradición muy antigua que es alguien que la quiere mucho que generalmente puede ser su dama o alguien de su familia tres meses antes de la boda empieza el ritual que el primero se le da un pastel rojo por la pasión y lo que decidieron para casarse el siguiente y se comparte con todos los comensales el segundo pastel en el segundo mes antes de la boda es un pastel blanco para recordar que no solamente se trata del amor sino también de muchas otras cosas para sostener el matrimonio y el último es un pastelito solamente para ella y galletas para que ella recuerde que todo mundo comeremos departiremos con mi padre algunos hablarán bien algunos hablarán mal pero la boda es solamente de ella y solamente yo tengo nada más una duda y que te valga Erika ya te robaste algo porque sabes que digo que necesitabas algo robado cállate que como causó polémica cuando me habló de que algo prestado algo de tal color y tal y Adis decía algo robado pero que me escribió todo el mundo que algo robado no pues no pues yo me sostengo porque tiene que ser algo robado que después regresas y esa es la rojo y lo que eres capaz de hacer por amor allá en Parra en Chihuahua así son las cosas ¿qué tal que me robó una pantallita de estas de aquí que hay en el foro o una cámara o una cámara eso me caería bien gracias Adis te quiero yo también muchas gracias no bien usada no dejen la falsedad la pérdida de tiempo Erika no querrá que imborde no querrá que imagínese si no le dan ese pastel ya se fregó su boda no pero si son los buenos deseos la boda es un ritual y aquí hay muchos fíjense les hubieras llevado a ellos este ritual a Ernesto D'Alessio y a Charito porque pues ya saben se divorciaron se separaron pero ahora como queda el tema de la separación de bienes después de que se casaron por bienes mancomunados luego de haber anunciado su divorcio Ernesto D'Alessio reveló si ya vendieron la casa que compartía con su ex esposa Charito en Monterrey algunos medios aseguraron que quería quitarle la mitad de lo obtenido es una casa que nosotros nos quedamos por bienes mancomunados y al final en nuestra separación en nuestro divorcio yo lo que considero es que es una casa que es de nuestros hijos y como yo sabía que me iba a venir a la Ciudad de México pues es una casa que ella en donde ella se quedó con nuestros hijos entiendo que ya la vendió bueno no entiendo lo sé porque hablo con ella ya la vendió se van a cambiar de casa y me da mucho gusto están muy contentos a diferencia de muchas cosas que se dicen en las redes sociales pues no sé creo que la gente y lo hemos dicho muchas veces o sea creo que la gente se le olvida que Charo y yo tenemos comunicación constante no diario pero sí constante y nos decimos las cosas y a veces platicamos de lo que se está diciendo y nos nos causa no es que nos cause risa sino es oye escuchaste eso sí ya escuché y ya y lo dejamos pasar porque realmente ella y yo sabemos que es lo que está pasando por ejemplo el tema de la casa yo empecé a ver notas que nada que ver pero nada nada que ver pero ya la vendió y se van a cambiar de casa y mis hijos están felices o sea está todo muy bien yo estoy enterado de todo pero eres todo un caballero cualquiera hubiera peleado parte de esa casa y eres un caballo en la vida en la vida voy a escatimar por mis hijos jamás jamás me voy a desentender de mis cuatro hijos y Charo no es una mujer abusiva o sea de ninguna manera nosotros no somos no vamos a estar metidos en esas en esas cosas ella sabe que yo soy un papá responsable y que voy a ver por mis hijos y yo sé que ella lo que me pide para mis hijos sé que es real sé que eso es lo que ella necesita para vivir con ellos y para que juntos saquemos adelante a nuestros hijos le llama inteligencia emocional y lo tienen ambos creo que linda muchas gracias muchas gracias pues este no nada más eso o sea entendemos ya se los he dicho en muchas entrevistas ella y yo entendemos que en medio de nosotros siguen estando cuatro hijos o sea yo al menos para ella y para mí no es difícil de entender ¿no? este cuando uno pone en el centro eso que es no es más que puro amor ¿sí? o sea todo lo demás fluye miren quieren entender exactamente cómo está la vida marital la separación y los porqués de Dalesio este sábado a las ocho y media de la noche en el minuto que cambió mi destino sin censura con eso arranqué el programa para que fuera leve con eso fue para que para que fuera leve y creo que fui tantito incisivo y un poco molesto con Dales porque a ver usted si algo muy público de su boda por qué lo que es privada la separación le pregunté todo y te contestó sábado ocho y media de la noche y que el novio de Charito es de Chihuahua no es de Monterrey por cierto muy pudiente también esperemos que sea un programa muy exitoso porque estamos totalmente seguros enamorándonos regresa la televisión mexicana un programa muy importante está aquí en imagen televisión refrescado y con nuevos conductores que lo van a dar todo ella es Gaby Ramírez Mauricio Mancera pero antes vamos a ver y recibirlos de primera mano enamorándonos se une a las filas de la programación de imagen televisión dicen que la guerra y en el amor todo se va pero lo que nadie te dice es que para encontrar el verdadero amor debes entregar el corazón el programa que enamoró a todo el mundo regresa de la mano de Gaby Ramírez y Mauricio Mancera Gaby originaria de Monterrey Nuevo León inició su carrera desde temprana edad entreteniendo al público infantil sumándose diversos programas como Poncho en Jueves Poncho en Domingo los premios Fama Mitad y Mitad Pareja Ideal entre otros Su versatilidad carisma y talento la colocaron en proyectos de televisión en la Ciudad de México ahora vive una nueva experiencia en imagen televisión ahora si podemos decir bienvenidos enamorándonos en verdad estamos super contentos estamos nerviosos pero como decimos hay que apostarle al amor hay que volverse a enamorar hay historias tan reales que se van a enamorar de los amorosos toda la gente y va a ser increíble mi mamá y sobre todo con este tipazo a mi lado por su parte Mauricio Mancera nació un 5 de octubre de 1983 en Veracruz comenzó su carrera como locutor dando paso a su faceta como conductor en la Ciudad de México aunado a la prensa escrita en el periódico Imagen en Veracruz Chiflando y Aplaudiendo Un Gran Día El Hormiguero MX Comedy Central Latinoamérica Miembros al Aire entre otros son proyectos que se han sumado a su fructífera carrera yo la neta había una en Veracruz que estaba bien enamorada y me daba remordimiento porque yo no tanto entonces le dije que me iba a estudiar una maestría a Francia pues cuando ni francés hablo ni maestría tengo cuando mucho llegué a la universidad El teatro fue parte del elenco actoral de la obra teatral Vaselina en el 2014 producida por Julissa ahora enamorándonos se suma a su currículum profesional Las personas que quieran participar como amorosos y amorosas se tienen que poner en contacto con nosotros pero en las redes sociales y en las pantallas de imagen ya están saliendo los casos de las personas que ya están participando en el programa bueno o que van a participar que son los amorosos estos amorosos a partir de este lunes y si ustedes en casa les interesa venir por alguno de ellos porque les gustó la historia o lo que vieron porque también se vale que la atracción de inicio sea solo física y también si te conectas a nivel sentimental hay unos QRs donde ellos pueden tomarle una foto desde su celular y ahí se enlazan o también a través de las cuentas arroba enamorándonos.mx y con los hashtags enamorándonos nosotros estamos pendiente de la comunicación los esperamos a todas las personas que nos están viendo a partir de este lunes de 5 y media a 7 y media en enamorándonos exactamente vengan disfrútelo gócelo y en verdad se van a enamorar de este proyecto que está increíble hoy recibimos en el foro de primera mano a Gaby Ramírez y Mauricio Mancera una nueva aventura bienvenidos le da la más cordial de las bienvenidas a de primera mano a Gaby Ramírez a Mau Mancera y también a Baby Benítez bienvenidos y muchas felicidades por esos 7 años porque en televisión son como años perros a ustedes a Laura Flores todos ahí en la producción muchas gracias Laura Flores es un descubrimiento me quedé tan mal al principio pero no lo queremos tanto productora oiga terminando este programa a las 5.30 a partir del próximo lunes Gaby enamorándonos supongamos de que va yo nunca vi el otro programa nunca lo vi porque siempre estuve gracias a Dios al mismo horario al aire de que se trata este programa bueno es de encontrar el amor encontrar a tu pareja están los amorosos y los flechados los amorosos van a ser 20 que van a estar con nosotros en el estudio y los flechados son los que van a ver ay en redes sociales vi no sé a Carmen y Carmen me gusta mucho y voy a ir al estudio por ella entonces pero no se van a conocer o sea el amoroso no conoce al flechado sino que entran por una puerta a la puerta del amor entran y hay dos sillas pero está aquí la puerta en frente de ellos y empiezan a platicar a charlar cuando estás conociendo a alguien cómo estás a qué te dedicas qué está pasando qué esto entonces cuando ya es momento se abre esa puerta del amor y se conoce y se huelen y se huelen se tocan exactamente y después de eso ya decide el amoroso si tener una cita con esa persona o no lo puede batear también así de frente exactamente y le van a cantar el bateado también que sí que no que no que sí que sí que no que no oye pero a ver ustedes como hilo conductores de esta emisión los tres me supongo que ya ya pasaron la prueba del amor cómo andas de parejas Mauricio no estamos mal los tres justo estamos mal no 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 estoy soltero desde pandemia bueno estoy solterísima Gabi pero oye no jaló hermana el amor propio yo oye ya viste yo te dije Gustavo lo de ellos vivirán en Kundalini pero si puedes encontrar pareja qué mejor y con un programa divertido nosotros vamos a aprender mucho los amorosos de la gente y de todo podemos encontrar también pareja así es esto en el amor nada el amor es de quien lo trabaja ahora pregunta yo así nada más ya sé que son 20 amorosos disponibles y yo quiero ser el flechado entonces me meto escribo para ver yo voy por pero si soy buen flechado puedo convertirme en algún momento en amoroso si es una decisión de la producción junto con del flechado que si hay personas en casa que cuando vieron y no te eligieron dicen oye pues a mí si me late Lalo no lo quiso nadie yo si quiero apostar por él nos comunicamos contigo y te decimos Lalo estás interno hagas mi preguntón y te esperamos en el foro estamos aquí juntitos ya 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 vamos a abrir una puerta aquí para que de foro foro la puerta del amor hiciste el pretexto de que no me va a dar tiempo si te da tiempo de llegar ya me dijeron hermano ya quedamos en lo que yo me atravieso de un lado a otro ponen música cantan hagan lo que sea pero yo de que llego encuentro el amor encuentro el amor ahora vamos a tener banda en vivo en lo que está la banda en vivo se está haciendo la fiesta llegas que vayan mandando las solicitudes exactamente también pero a ver baby yo quiero saber cuál es tu papel en el programa yo soy el barman del programa porque tenemos ahí el bar y entonces ya que se formaron estas parejas o los han bateado llegan conmigo y yo pues copita una copita la copa de chismecito la confesión la sabrosura para y pregunto ¿se pueden enamorar entre amorosos y si se pueden enamorar amorosos conductores andan solteros por cuestión contractual nosotros no podemos a menos de que nos dematen y es poco el amor para gastarlo en ser pero si se puede o sea yo lo que quiero decirles es que nada está actuado esto es real son personas reales son historias reales nada está actuado es como se vaya dando el programa este si va a ser real este es real este es real este es real completamente y si un amoroso un día alza la mano y dice yo no quiero ninguna flechada me interesa más alguien que comparta palco ya estará la decisión de ellos yo tengo una pregunta porque mira en los viejos tiempos ¿verdad? se corrían las amonestaciones cuando alguien ya se formaba una pareja y demás aquí como nos vamos a dar cuenta de que si el amoroso este o el flechado o flechada esta no tienen ahí por ahí un rabo que le pisen no porque tenemos un equipo de investigación casi casi del FBI ya no hay miedo de ese equipo que se pongan a investigarnos a nosotros también nos mandaron todas las entrevistas por Zoom que les hicieron a los enamorados amorosos y la verdad no hay forma de que nos estén ocultando a ver hoy por hoy y el pasado sábado hubo un millón de personas en la calle por el el pride love is love entonces estamos hablando de que si un hombre una mujer y demás pero puede haber una señora con una señora una chava con una señora un muchacho con otro muchacho es universal es universal el amor también es bienvenido si puedes hermano te gusta el amor ya ya pero bien emocionado que estás yo estoy emocionado porque arranca el proyecto porque creo que es una gran oportunidad para imagen para ustedes para el público de disfrutar un programa que entretiene durante ¿cuántas horas? dos Gaby y ahora tú bueno este formato me imagino llego y no lo dudas vienes directo ¿cómo fue el proceso? pues casting obviamente aquí todos hicimos casting este me hablaron oye ven puedes hacer este casting no es para enamorándonos llegué lo hice pero son de esas veces que dices voy a fluir así quedó que padre que si es para mí ahí va a estar y si no pues también muchísimas gracias llegué me gusta lo que hago yo lo que decía es que yo soy de Monterrey y vine a Ciudad de México pues a cumplir muchos sueños no a quedarme en un solo lugar sino a seguir creciendo como conductora como persona como mujer y pues es un proyecto que me llegó al corazón me aceptaron y creo sabes que te quedas en el proyecto es tuyo fue una emoción increíble me acuerdo que la hablé a mis papás y yo ve todo ay no ve yo voy a llorar es que todo ha valido la pena Gaby porque tú te vas dejas tu tierra las comodidades el éxito que tenías allá el cabrito el dinero es mucho esfuerzo mucho sacrificio y también ha habido bajadas que a veces puedes llegar a dudar sí exactamente hubo ratos que dudaba de mí yo soy buena conductora que está pasando mi regreso a Monterrey pero siempre he tenido gracias a Dios amigos y familia que siempre me están apoyando de que chale ganas no pasa nada viene algo muy padre para ti llegó esta oportunidad que yo estoy muy agradecida con mi nueva casa de imagen estoy muy agradecida y pues obviamente la voy a agarrar con todo el corazón y la voy a aprovechar por eso no quiero que se pierdan enamorándonos porque es algo increíble y es una fiesta al amor y pues todos necesitamos amor en nuestro corazón y se ve la vibra que traen todos ay gracias baby tú que onda de donde vienes que tan te sede o sea eres bartender en realidad eres Batman o a que te dedicabas antes de enamorándonos yo soy comediante hago stand-up y también tengo un podcast en youtube así que pues es que yo también entré por casting y fue como oye y cómo te encontramos para irnos familiarizando con tu trabajo ah me pueden encontrar este yo estoy como benítez guión bajo baby o benítez baby benítez así es mi nombre o también pueden ver sirenas de barrio que es un podcast que yo tengo ahí es pura comedia y la verdad es que pues serás tú y yo miren todo mundo te conocemos y aquí encontraste muchas caras queridas y conocidas pero cómo te sientes después de que ya conoces varias televisoras venir a que imagen feliz la verdad el recibimiento ha sido increíble yo había tenido la oportunidad de venir unas semanas al el sol pero una cosa es venir con tu maletita y otra cosa es ya venir de inquilino fijo yo de aquí ya no me muevo estoy muy agradecido muy emocionado y sobre todo es una gran oportunidad de este programa no lo tomamos en balde no lo estamos dando por hecho le estamos echando todas las ganas porque es en vivo y es un programa que yo sé que decimos lo hacemos con mucho cariño pero la gente en su casa del cariño que lo estamos haciendo con mucha calidad estoy seguro que se van a identificar con las historias que vamos a presentar que se van a espejear y el ver a dos personas enamorarse es muy bonito sabes que yo creo digo no soy de la producción pero me supongo que nos vamos a entretener y a divertir o sea cuando una relación de tus amigos empieza a funcionar es porque los empezamos a criticar entonces no solo los vamos a espejear los vamos a criticar a todos y a cada uno oigan y también hay bodas es importante decirlo o sea podría llegar hasta ese punto pero si se podría digamos sí claro esa es la idea que en verdad conecten se enamoren y todo y que pues haya una boda oye yo se la pregunta cuáles son las personalidades más llamativas para ustedes que ya conocen a los 20 amorosos para que la gente ponga pues atención evidentemente los 20 merecen la misma atención pero que sepan que de entrada hay personajes que brincan o que llaman la atención por algo tenemos por ejemplo Ana Karen chiquis que le han diagnosticado tres veces cáncer tiene una historia muy bonita que no quiero espolear quiero que ella lo cuente y abre el corazón para enamorándonos abre el corazón para las redes sociales para contarnos y son historias de una mujer triunfadora guerrera que no se da por vencida que a pesar de esa enfermedad pues no tenía el amor que ella quería a su lado y la dejó por eso también o sea muchísimas cosas tanto esas historias que te desgarran el corazón pero que también te hacen fuerte y como mujer le aplaudimos con todo el corazón y también otras historias tenemos historias desde una chavita de 21 años que está buscando su primer amor una señora que estuvo casada 30 años y se dio cuenta que nunca estuvo realmente enamorada y ahorita busca una segunda oportunidad un señor de 56 años que nunca se ha casado porque ha viajado muchísimo y tiene un doctorado en derecho internacional y hoy viene a buscar el amor o sea hay perfiles para todos exacto eso es lo que veíamos y chavos también supongo medio claro sí de todos matices de colores de todo hay ahí tenemos un representante también ahí de la comunidad que va a buscar el amor también muy bien baby venite y cómo has encontrado las diferencias con lo que tú haces tanto en las redes pero ya ahora con la cámara y voltea y aquí y allá y que te hablen y demás la verdad es muy divertido porque como estás en lo que está sucediendo en el momento pues nada más estás a la expectativa y como que llega el estímulo y tú dices ay mira aquí es momento de poder decir algo que esté un poquito chistosón ándale oye en la serie de Paco Stanley no sé si la vieron pero de repente Benito Castro va a supuestamente a un bar entonces le cuenta al barman al bartender de ahí toda la historia todo lo que había ocurrido algo así similar puede ocurrir contigo es que sabes qué ahí va a llegar mucho chisme entonces yo solamente estoy así como yo voy a voy a estar ahí como tú ven y con unos traguitos con unos traguitos los relatas más yo te apapacho pero qué tienes por contarme oye mi baby yo quiero preguntarte como tú eres porque me encanta que quedes bien francota vas a decir muy padre y todo pero no me gusta ah claro vas a ser así sí sí de oye está bien lo que estás haciendo y el no sociégate exactamente es como los vamos a guiar somos escupidos tampoco es como para regañarlos y eso pero si algo está mal para orientarlos exactamente pero si algo está mal lo vamos a decir me gusta me gusta y Gaby a quién le dedicas este nuevo logro en tu vida ay pues a mi familia a mi familia que siempre está ahí que nunca quita el dedo del renglón conmigo que me apoya que todas las noches me habla ay no es que yo lloro y lo van pues si llora ya nos enteramos cosas de más ya nos enteramos cosas de más me encanta pero deben estar muy orgullosos porque si te han apoyado mamá oso papá oso y mamá bomón que les mando un beso que siempre me apoyan en todo lo que haga sea grande chiquito todo esfuerzo siempre está conmigo mi hermano también que es como todo para mí y pues bueno esto va para ustedes y vamos a triunfar muy bien y oye mamá también preguntarte qué te hizo fijarte en el proyecto porque yo tengo por lo menos la idea por las entrevistas que has dado y lo que te he conocido que eres una persona que sí fija como ciertos valores en los proyectos en los que está y que en su momento tú has dejado trabajos exitosos por decir me voy a apoyar a gente a África y voy a hacer esto y voy a hacer el otro ¿qué tiene enamorándonos que te enamoró para estar aquí? la verdad el ser cómplice de las historias de las personas reales que nos están viendo en este momento en sus casas eso me motiva mucho a mí el escuchar las historias de cada quien me motiva el reto que es como conductor un programa como enamorándonos es enorme porque no hay prompter no hay chícharo tienes que estar completamente en el aquí y en el ahora concentrado a lo que está diciendo cada persona para poder dar una réplica y eso a mí los retos siempre los tomo y creo que era el momento indicado yo pensé que ya me había llegado mi jubilación temprana llevaba cuatro años sin hacer conducción en televisión ¿y qué hacías? ¿a qué te dedicabas? pues viajé mucho la verdad viajé mucho estuve en un momento en radio también pero la verdad estuve más tiempo de nini viajando y yo sentía que los proyectos que me llegaban no eran los que yo quería hacer y los que yo quería hacer no me llegaban y aquí se juntaron los dos y estoy feliz hiciste la prueba igual sí vine a hacer el casting y afortunadamente se decidieron por mí gracias había que pagar lo del viaje ya estoy muriendo el cheque porque ya andábamos preocupados para la renta pero aquí estamos hola pues en cuanto termine de primera mano se quedan mira ya yo lo estaba pensando hoy ya nomás del mediodía con Cristal Mendíbil de dos a tres se informan la mejor información del mundo del espectáculo con nosotros de tres a cinco treinta y después a criticar a los demás a enamorarse y a ver cómo se enamoran y cómo se pelean y cómo se sacan los ojos los enamorados que es parte del amor también de cinco y media a siete y media y luego ya se siguen con las turcas las telenovelas aquí en imagen en imagen televisiva Gaby esa es tu casa bienvenida gracias 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 por estar aquí muchas gracias baby gracias gracias y se sienta al lado de mí y me toma del brazo y me dice te amo papá de él escuché por primera vez la palabra papá no existe el matrimonio perfecto y termina por romperse para mí fueron muchos meses muy dolorosos Jorge Vargas fue muy duro con mi mamá honestamente lo tengo que reconocer y la verdad es que mi papá en algunas ocasiones nos hizo pensar que mi mamá no nos buscaba andaba armado y si la usaba y golpeaba era muy cabrón tú en alguna ocasión le salvaste la vida a Jorge muy jóvenes nos encontramos inmersos en las drogas en las drogas en las adicciones y mi hermano Jorge podía morirse el minuto que cambió mi destino sin censura y lo acepto cualquier entrevista más fuerte con Ernesto Alessio que hayan visto si me lo dicen quitamos este programa de live no hay no lo existe así como la semana pasada fue la más fuerte que Nurka ha dado en su vida este Ernesto Alessio se los puedo firmar que también claro no me lo pierdo oye hermano y lo que no nos podemos perder también es que Caló estrena tema con la orquesta de Pérez Prado y Jimena Bringas el mambo de Lupita y por eso estamos en vivo con Claudio Yarto para preguntarle hermano ¿qué le pasa a Lupita? no sé no sé ¿qué le pasa a esa niña? no sé no sé oye lo que sí debes de saber es que este tema la va a romper bueno pues estamos esperanzados ¿verdad? en ese tema porque la verdad para mí es un sueño haberlo hecho porque cuando yo era niño veía al maestro Pérez Prado que iba a dejar sus galopinas y sus camisas a la tintorería que estaba ahí en Gabriel Mancer y Félix Cuevas enfrente de Galloso perdón por el gol pero ahí había una tintorería y todos los niños salíamos corriendo para saludar a Pérez Prado yo tenía 6, 7, 8 años siempre le pedíamos un autógrafo lo vi como hasta los 14, 15 años que ya el señor ya no lo volvía a ver que fuera ahí al lugar llegaba con su galaxy blanco con sus vestiduras de cebra ¿verdad? él es el original doble P traía unas P de Pérez Prado en su carro blanco y cuando la última vez que lo vi le pedí un autógrafo me dice otra vez ya se lo sabía 45 años después tengo la oportunidad de conocer a la gente que maneja la orquesta de Pérez Prado y me dice ¿no quieres hacer un dueto con Pérez Prado? yo pues claro que sí nosotros tenemos hoy un show con Pérez Prado donde el no puedo más el ponte atento Capitán Formas de Amor están hechos en Mambo y ahorita por eso estamos lanzando esta canción que es un un temazo ¿verdad? del gran maestro Dama Pérez Prado Mambo Lupita a diferencia pues lo bajamos de beat lo metimos en calor y ahorita ya lo vamos a presentar a este 7 de julio ahí en el Metropolitan para que nos acompañe oye Yarto te mando un cariñoso abrazo pero ustedes vienen de una onda de renovación porque traías también los marcianos llegaron ya y llegaron bailando o sea con los marcianos y después ahora con Pérez Prado sí Padrino imagínese mire el el señor que innovó la música en los 40 50 Padrino en el mundo tenemos el honor de estar con ellos la verdad estamos así mega felices Padrino de tener ya tenemos con mucha gente padrísima Margarita Dinamita Merenglas el Super Lama pero Pérez Prado también es espectacular Padrino voy a ser el rey de los 15 años pasteles bodas balnearios quiero triunfar ahí qué belleza qué maravilla querido Padrino te saludo con todo el amor un beso a tu esposa por favor quiero preguntarte con respecto a esta presentación que vas a traer Tocho Morocho y qué más va a haber qué más vamos a tener este invitados a los meros a los meros sonideros al sonido junior al pancho a la changa ya me voy a es un fiestón además sinfónico porque traemos este todos los metales de la santanera dale de la única internacional o de de la sonora santanera la única internacional es del otro señor la santanera la de la la de la viuda del señor colorado muy bien muy bien Claudio de este lado te saluda Erika y yo quería preguntarte por el tema del momento ves que tú has sido parte de los noventas pop tour y ahí vimos que Paulina Rubio pues regañó al baterista cómo viste esta situación te ha pasado algo así crees que no le debió haber hablado de esa forma ¿qué opinas? este la verdad que no platíqueme más bien qué pasó porque no estoy enterado pues regañó al baterista pero sí le dijo que ¿por qué? que P ya sabes este porque no estaba siguiendo la pista aparentemente ah pues fíjese que yo no sé de la señora Paulina que por qué se le dejó ir algo le habrá sucedido ahí este no sé pero ¿te ha pasado a ti así estar arriba de la zona? yo no le grita yo no estaba yo jamás le gritaría a mi baterista ¿sabe por qué? ¿por qué? porque porque solo traigo DJ oye Claudio a ver yo te he visto a ti mover las tornamesas en una fiesta y yarto solo arma la fiesta tú solo o sea de hecho mira ando aquí en en San Ángel con la banda aquí de una muchacha que está ahí que se llama la jacinta voy a tener una serie de tocadas de DJ con todo el grupo padrino así es que ojalá que la gente acompañe a ver este set noventero que técnicamente es un stand up la jacinta la jacinta nos queda casi a pie aquí de grupo imagen ¿qué día va a estar ahí en la jacinta? a ver déjame mira aquí estoy con los meros padrinos espérame ¿qué día acabamos de estar en la jacinta? me pregunta Gustavo Adolfo y Fran para mí de primera a ver ¿qué día vamos a estar con el grupo? aquí en la jacinta en octubre ya nos en octubre nos vamos a estar en Dejabú Dejabú que es del mismo grupo 15 15 de octubre 15 de octubre después 31 de ¿qué era? no en agosto no ya me agarró en curva este muchacho dame dos segundos lo vamos a sacar ok 15 de agosto y 31 para que vengan a verme a tocar como DJ y en el metropolitán exactamente ¿qué día, amigo? ¿eh? en el metropolitán ¿cuándo? espera un ratito porque ahora se me va a salir para acá traigo aquí un relajo ya ahora sí ¿en el metropolitán ¿cuándo, Claudio? 7 de julio 7 de julio a las 6 de la tarde vayan a ver este experimento increíble Pérez Prado sinfónico con la banda Caló presentando el video presentando la rola este con el Caló más los bailarines de Pérez Prado más los metales de la santanera con el sonido la changa los juniors los panchos o sea este domingo sí este domingo 7 de julio ok yo ahí te caigo ¿eh? está totalmente invitada toda la banda de primera mano te mandamos un abrazo mi querido Claudio gusto en saludarte cuídate mucho muchas bendiciones gracias y ahí sí va a haber metales ahí que no ahí sí va a haber padrina voy a ir a dar pláticas ay me gusta padrino bien este es otro show que traigo eh bien 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 cuídate ya harto gracias para mi Dios en sus conferencias para cuarto y quinto paso para doble A para gente que está dejando las adicciones ¿no? y padrísimo ¿no? sí es sorprendente generoso hace unas conferencias que de verdad ya quisiera uno como reportero haber tanta confesión es un hombre muy humilde al momento de tomar tribuna y bueno vamos con más información porque ahora vamos con Marta Zabaleta quien es pues una señorona actriz productora mentora también ella fue pues quien definió parte del casting de Timbiriche imagínense ustedes a ella se le preguntó sobre las actitudes de Paulina Rubio y dice que a diferencia de los demás integrantes de Timbiriche que los vio crecer ¿qué? ¿ya no? ¿a qué se refiere? la actriz y productora Marta Zabaleta fue una de las responsables de la selección de los niños que hoy son leyenda con la agrupación Timbiriche al paso de los años ver el crecimiento profesional que han tenido la emociona al punto de las lágrimas los chicos también afortunadamente afortunadamente siguen dando lo mejor de sí mismos todos con hijos cantantes todos con hijos triunfadores ahí lo pienso y me da un se me da un se me da un mucho me emociono claro si quieren ellos quieren terminar ya de de hacer la última gira y la la última vez que salen como grupo porque ya digo ellos mismos lo dicen ya no vamos a poder seguir brincando y bailando como lo hemos hecho durante todos estos años son muchos años ya entonces pues no ya no van a poder y tienen razón la gira de la dios que incluye a todos los integrantes iniciadores de la banda ha sido un proyecto muy acariciado que mariana ganza confirmó eric rubín desmintió y hoy marta zabaleta reitera lo bueno es que sí que ya estamos de acuerdo y que se va a hacer oye y entre los 14 estará paulina y talía exacto son más de 14 no sé por qué dije 14 me quedé muy corta pero pero si esa es la idea que estén todos no tenemos todavía ninguna noticia en concreto cuando se dé algo en concreto les diremos y lo gritaremos a los cuatro vientos tengo entendido que entra paulina en este grupo a mi Diego me lo comentó fíjate que vamos a tener a paulina y si hay pobres de ustedes que no me oiga es tremenda es tremenda paulina no se porta mal propiamente lo que pasa es que nunca creció es tremenda nunca se distinguió por la gran voz ni por la gran ni por el gran tono nunca siempre sus canciones tenían la capacidad para que ellas las cantara pero pero se emociona demasiado y grita tanto que ay nanita que no me oiga por favor lo estoy haciendo públicamente que vergüenza opinando opinando sobre las virtudes vocales y artísticas de la chica dorada la señora marta reprueba lo que muchos consideran una falta de profesionalismo cuando aseguran que paulina no ensaya previo a sus shows generando así encontronazos musicales como el que protagonizó el pasado fin de semana con su baterista ah que mal hecho que mal hecho no hubo no hubo soundtrack no hubo nada que barbaridad eso no se puede hacer y ella sabe que no se puede hacer es una falta de respeto a la carrera al público a todo lo que implica señora más que nada a sí misma porque cada vez que pasa una cosa así obviamente paulina se sabe lastimada y ahí es que siempre ha sido tiene un exceso de energía esa muchacha que bárbara y desde chiquita y desde niña mire no es falta de humildad es desesperación por no poder controlar el problema de paulina siempre ha sido el control si ella hubiera manejado bien algo de control y estar seguro que no le habría pasado todo lo que le pasó definitivamente finalmente la señora Zabaleta prefiere mantenerse al margen del litigio entre Sasha Sokol y Luis N fíjese que no porque esas son cosas tan personales que definitivamente nada nada de nada pues como que no es de su gracia paulina en el minuto que cambió mi destino con Marta Zabaleta habla de Luis de Llano Sasha Paulina Benny Eric absolutamente todos ella una mujer que lleva la formación de muchos artistas recordemos que ella es la iniciadora del CEA Infantil que es el centro de educación artístico pero a nivel infantil ella es quien se encarga de fundar esta institución para niños para niños y daba estos cursos clases de actuación ella ella da por ejemplo a Norma Norma Herrera la mamá de los Araiza también es una actriz ella era únicamente cantante entonces el negro Araiza el original papá del negrito que conocemos le dice oye pues es que no con esta chava pero la quiero meter a una de mis telenovelas pero pues no actúa ¿no? te la encargo entonces ella la entrenó como actriz a doña Norma y después iba por todas las televisoras de la empresa en la que trabajó muchos años o trabaja todavía por todas las regiones o diferentes ciudades y ella era la encargada pues de detectar talento detectar talento y los que ya estaban también pues de que lo hicieran mejor un gran trabajo ella le da su primera oportunidad a Luzbica Paleta ella es quien arma el casting previo al CEA Infantil ella se encargó de hacer el casting de Carrusel de Niños que fue por convocatoria en el programa que tenían los domingos siempre en domingo se anunció la convocatoria el lunes era el casting y fueron miles realmente miles de niños porque yo estuve ahí hermana estuvo miles de niños ahí andaba haciendo yo el casting y ahí yo me hice amigui en este momento de Luzbica Paleta me tocó conocerla imagínate y ahora resulta que les debemos el éxito de este programa a Marta Zabaleta por la lo amo gracias hermana Marta por eso te hiciste el peli pues si fue contundente y podría decir ay que fuerte pero creo que tampoco mentiras o cosas que ya haya rumores con respecto a Paulina no dijo fuera de lugar y ella tiene toda la autoridad para decir lo que quiera decir de los integrantes de Timbiricha y creo yo pero falta el protagonista que dice el baterista al cual Paulina Rubio le gritó como dijo Adis como le gritó como más o menos que dijo el baterista lo que pasó es que perdí todo el monitoreo o sea no perdí solo el click perdí todo lo que estaba sucediendo en el escenario dejé de escuchar dejé de escuchar a mis amigos músicos y la única referencia que yo tenía era el rebote de la arena en un lugar tan grande el delay de lo que escuchas es muy grande las bocinas que están puestas están hacia la gente no hacia mí entonces mi referencia es llega tarde digamos o así yo no iba a empezar la canción porque sucedió justo al inicio de la canción que no empieza la batería tocando el director musical que es el bajista no sé si se dio cuenta yo desde el que empezó la canción empecé a hacerle señas de que no escuchaba nada al llegar a la parte donde entra la batería yo no entré a propósito sabía lo que iba a pasar él me insiste en entrar yo creo o no me entendió que no estaba yo escuchando nada o pensó que era algo sencillo que me lo iban a arreglar en momentos y pues nada o sea no fue culpa de Paulina no fue culpa del director no fue culpa mía este no fue culpa del staff el staff hizo lo posible bárbaros yo los veía corriendo a todos cambiando una cosa cambiando otra este de verdad fue un momento muy estresante para todos de la reacción de Paulina obviamente no justifico no me agrado en lo absoluto pero vamos o sea yo tengo un show que cumplir con otros artistas atrás de mí están cientos de personas del staff trabajando solucionando este mis amigos músicos compañeros del 90 los mismos compañeros músicos de Paulina este no yo solamente soy una pieza no me tomo personal en lo absoluto lo que me gritó no se lo permito a nadie no salgo a pedir una disculpa este porque por ahí vi que el baterista sale a pedir una disculpa no, no estoy pidiendo no tengo nada de qué disculparme solamente estoy diciendo que yo no tengo nada personal con digo nada no me lo tomo personal con Paulina pues mira este los que no entendemos cómo está este asunto lo que percibo y entiendo y seguramente los que saben de buscar ¿a qué tarado eres? pues no no entendía él nada de lo que le estaba lo que estaba pasando no tenía monitoreo no tenía regreso y entonces él perdió todo era más fuerte entonces él no estaba seguro y es adrede que no entra al momento del pie de entrada ya me imagino así pero el hecho de lo que pueda suceder musicalmente atrás no no justifica que una Paulina rubia rubio una vez más después de que hace un berrinchote también con el micrófono esta nueva vez venga y dice no era necesario mira lo bueno es que él acepta él también yo creo va a quedar marcado con esa frase de hermana pero creo que él acepta también la responsabilidad explica y como dice tampoco estoy diciendo que me siento culpable y tengo que pedirle perdón a la corte celestial no simplemente está diciendo acepto mi responsabilidad y nada más porque porque también se decía y ayer se comentaba que pues él llevaba las de perder porque capaz que Paulina pedía que lo quitaran de la gira o algo realmente yo no creo porque pues finalmente Paulina es invitada especial irá de vez en cuando lo llamaban ya soldado caído o sea que ya no iba a estar ahí pero mira chonky como era la cuenta por ahí estaba pues que lo aproveche en este momento ya sube videos esta popularidad da hasta clases si pasó esto pero puede sacarle algún provecho o algo bueno después de la situación ahora también tuvo buenos compañeros porque había quien estaba ahí a un lado tratándole de marcar el ritmo para que él pudiera seguir con la canción pues gajes del oficio aquí el tema es que Paulina lo evidenció y por eso lo estamos comentando porque si no uno ni se da cuenta pero a mí me gustaría hacer como lo evidenció ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¡Cambio! así le dijo y en el público ¿qué culpa tiene? pagó un boleto para que la señora otra vez o sea ¿qué onda Paulina? a mí me enoja eso porque el del muchacho y dale y a ver ahora Paulina ve lo que están haciendo está lastimando la garganta de de Addis no vayan a hacer no vayan a hacer meme de ese grito de Addis no lo vayan a hacer pueden quitar mejor de nosotros y tomarla a ella y que lo vuelva a hacer no lo vayan a hacer yo no me estoy gritando a ver ¿por qué no le dan full de pantalla para que puedan tomar es que estaba cantando Paulina muy contenta que con su sombrerito que todas ay no que pelo o sea si le hizo al pobre hombre tú estás trabajando y no esperas que la mujer venga a la cantante aquí a gritarte que pedo batería que pedo esa no es me sorprendió Paulina para mal siento que te poseíste no es que a mi me indignó como público si yo fuera la mamá de ese chavo baterista estará bien enojada porque a mi hijo le andan gritando a ver Paulina eso que eres provocar lo lograste mi hermana es sensible de sus sentimientos y hacen eso no se vale no se vale pero si siendo realistas uno sabe verdad que es lo que tiene que hacer y si no si no el público a veces ni se da cuenta y ahora exactamente Adi se habla de los que pagaron un boleto que no se vale cuánto te costó el boleto no pues yo no pagué porque pero si yo fuera mamá de ese muchacho estaría muy indignada porque no se le grita a un profesional en pleno escenario es solidaria me toma la broma pero a poco si usted a ver es su hijo es su hijo al que le grita así la Paulina que diría usted pues a mí la mamá se suma de batería exacto la mamá se suma al gusto de Paulina Juanito imagínate que estuviera Jero ahí tocando no cállate yo me le voy encima a la mujer es más usted es mamá de Chonky me busca Doña Chonky me voy a ojir todas las extensiones a la Paulina Doña Chonky márquele a Adis arroba Adis que yo nos entendemos arroba Adis tuñón pero ya Paulina no te enojes ya lleva varias también es que ya es la segunda cero y van dos o Dios quiera que no se encuentre en Paulina y Adis se enoja calla boca oigan vamos a hablar de otro tema otro problema así como el de Paulina y Adis ahora entre Pedrito Fernández y su hermano Gerardito porque ustedes saben que el papá de Pedro Fernández pues apareció le ofreció una disculpa porque Pedro dijo yo a ti nunca te vi yo desde los ocho años andaba solo y ese señor tiene un hijo que se llama Gerardito Fernández entonces Gerardito Fernández ni a mí por Pedro ni me pregunten ni lo conozco Gerardo Fernández pidió que ya no se le preguntara nada acerca de su medio hermano Pedro Fernández y es que el cantante aseguró que no tienen ni tendrán relación la verdad no sé yo creo que esto es una pregunta para él es una pregunta para él y siempre digo porque los medios me preguntan a mí como si yo fuera su portavoz pregúntenle a él no tengo relación con él no no tengo ni he tenido entonces eso creo que es muy claro no lo puedo alargar mucho es lo que es y es que Gerardo Fernández dijo que prefieren opinar de sus pleitos familiares porque muchos de ellos ni los conoce y son diferencias en las que él no está involucrado no 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 sí digo a mí me pueden preguntar lo que quiera pero igual la respuesta yo no puedo opinar sobre algo que no sé y para darte una respuesta en la que yo me vaya a meter en algo que no sé pues mejor me mantengo muy al margen y es que Gerardo Fernández fue cuestionado acerca de las declaraciones que en su momento dio Pedro Fernández donde revelaba haber crecido con una ausencia de su padre declaraciones que provocaron que a través de un video en redes sociales don José Luis Cuevas padre del cantante le pidiera perdón me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años son errores que cometemos este fue uno de los míos y me arrepiento y espero que un día estas palabras o este video te mueva un poquito te acaricia un poquito mis palabras tu corazón y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente porque me duele me ha dolido y me seguirá doliendo no realmente a mí no me molesta en lo absoluto al contrario digo yo me da gusto que los dos hayan abierto su corazón y dicho lo que sienten creo que ya habían pasado bastantes décadas en la que la gente quería saber y si tú te dedicas a un medio donde estás en el medio público donde la gente te conoce pues digo no te van a dejar en paz entonces lo menos que puedes hacer es por lo menos aclarar o decir lo que te pasa y en este caso fue tanto tiempo lo que pasó y bueno a mí me decían muchas cosas y yo no tenía nada de vela en el hierro yo no sabía nada ni hasta la fecha eso fue muy de ellos yo me dedico a mi música me dedico a grabar me dedico a cantar a hacer nuevos sencillos si ellos tienen sus problemas hay que los arreglen a mí no es algo que me quite el sueño porque te repito no es algo en lo que yo viví ni lo que tengo yo algo que tenga que ver yo por otro lado Gerardo Fernández aseguró que su papá así como su familia se encuentran bien y más unidos que nunca mi familia me dieta muy bien gracias a Dios mis hermanos también mis padres bien entonces este creo que cuando todo el mundo está bien pues obviamente no tienes las preocupaciones más que las comunes las preocupaciones que de repente tienes que viajar o no puedes pasar el tiempo que quieras con tu familia pero es bonito cuando estás bien en el corazón porque puedes hacer las cosas al mayor rendimiento pues a ver mira no hay ninguna relación pero aquí Gerardo a ver aquí está raro porque Gerardo recordemos cuando inicia se da a conocer a través de un programa de televisión lo linkeaban mucho con Pedro Fernández y se le hablaba mucho todo el tiempo de esto hermano esto hermano no me quiero linkear a él no quiero tener el éxito que tiene él ni verme ensombrecido por él él asegura el día de hoy que no tiene nada que ver sin embargo continúa con el Fernández recordemos que Pedro Fernández no es Fernández de entrada entonces porque si no quieres tener nada que ver mantienes el apellido que ni es de tu hermano pero que es el apellido artístico digo de entrada segunda en cuanto al video que lanza el señor el papá de Pedro Fernández después de una entrevista que él da en donde habla acerca de los momentos en los que a raíz de que Pedro a los siete años comienza la carrera artística es que comienzan a comer tres veces al día porque antes no había dinero se vuelve Pedro Fernández en ese momento el sostén de su familia de su familia y hasta la mayoría de edad es que tiene acceso a su dinero entonces se entiende el coraje se entiende la molestia y en este caso el señor pues lo habla a nivel público pero no privado le hubiera marcado hasta donde tengo entendido y Gerardo yo sí creo mira a mí me tocó entrevistarlo alguna vez es un buen muchacho sí tiene talento pero en efecto tal vez él permitió y él me lo dijo en ese momento que cuando él se da a conocer a través de un reality esa idea de la producción que se le linke como dices tú que se le relacione que se le venda así porque era el punto de venta o el motivo para que nosotros comprendamos el motivo por el cual decían mira él es el hermanito de Pedro Fernández y generando así la polémica de qué reality perdón yo estoy perdido la academia de la academia pero yo había oído de Gerardito Fernández yo pensé que era un niño no todavía se ve más grande que Pedro no es menor que él no pero se ve más grande que Pedro pero sí con la vida de Pedro o Pedrito Fernández en ese entonces porque si era muy pequeño cuando de hecho lo mandan solo a España y él lloraba y lloraba porque quería estar como cualquier niño cerca de su familia y tal y a trabajar y después justamente de que revive este tipo de historias y declaraciones es que el padre a través de las plataformas manda el mensaje porque está cerrada la comunicación pero pues han sido tantos años yo veo difícil que puedan reconciliarse Pedro Fernández Pedro el señor Pedro Fernández Pedro de cariño para mí Pedrito yo lo quiero mucho Pedrito es un muchacho que se ha abierto camino básicamente solo y creo que en este caso específico de Gerardo pues es responsabilidad y es tema del papá sin embargo se lo hemos endilgado al hermano que no tendría por qué pues sí pero vámonos ahora con Sabrina Sabroc porque fue cuestionada con respecto ahora que está la polémica de si Irina Baeva es buenaventurera no es buenaventurera si a ella le gustaría vean lo que responde porque dice lo haría de una forma muy particular Sabrina Sabroc reaccionó ante la posibilidad de dar vida a Elena Tejero en la puesta en escena aventurera la actriz fue muy precisa al detallar sus peticiones bueno yo sí bailo pero a mí me gusta el rock a mí me gusta la música más pesada el heavy metal y todo eso tendría que ser una aventurera muy rockera muy así más fuerte más heavy en la onda onda sí sí la verdad si fuera como te digo si fuera rock sí porque no me gusta pues la cumbia ni nada de eso no me gusta la música así no me gusta el reggaetón no me gusta la cumbia no me gusta nada de eso entonces si fuera algo de rock heavy metal algo así sí la aventurera es la rockera triple X onda sí aunque no baile ella está hermosa la verdad y aunque se queda parada así yo creo que todo el mundo la quiere ver porque también no se trata de eso debe ser cada estilo es diferente o sea si buscan una latina obviamente va a bailar más si no una rusa no va a bailar tanto pero bueno se va a ver hermosa preciosa quien no quisiera estar como ella pues es muy atractiva o sea muy atractiva yo creo que todas las mujeres queremos ser ella momento momento querido lo que pasa es que ella no tiene la culpa la culpa la tenemos nosotros como reporteros ¿para qué le preguntamos eso? a ver Lalo Carrillo ¿tú quieres ser aventurera? sí no es culpa es culpa mía pues sí pero fíjate que habló muy lindo de Irina Baeva de que era muy guapa que todas queríamos ser como ella luego es más fuerte Sabrina y en esta ocasión no fue el caso y ya ella pues habla del sadomasoquismo y otras cosas por lo tanto no le gusta ni siquiera la cumbia ni estar ahí debería cuidar a sus hijas es lo que debería hacer o sea por favor me parece un disparate la pregunta la respuesta y vamos a hablar ahora de Gerardo Quirós ¿quién es Gerardo Quirós? bueno pues un reconocido productor que está justamente produciendo la obra El Precio de la Fama bueno pues hace poquito ustedes saben de este escandalazo que se dio cuando hubo un desafortunado encuentro entre Eduardo Yáñez y una reportera además de que Eduardo le tomó su celular a la reportera ella sufrió agresiones físicas por parte de los elementos de seguridad del recinto teatral Gerardo Quirós es responsable del recinto y se hablaba de que incluso esto podría generar que se clausurara el teatro él responde ¿esto es posible o no? Luego del zafarrancho que ocurrió al interior de su teatro entre Eduardo Yáñez y una reportera el productor Gerardo Quirós negó que estén problemas y que su teatro pueda ser clausurado a ver ¿cuál es tu fuente? la fuente es un comentario de Radio Pocillo a ver amigo si tú tienes un inmueble que está en perfecto orden en todos sus permisos a poco por un escándalo incluso puede ser provocado una pelea de una celebridad con otra persona con un periodista ¿te lo van a cerrar? ¿cuál es la responsabilidad? El productor aseguró que esa noche la seguridad no era parte de su personal sino una agencia contratada por los organizadores del evento el evento contrató a su equipo de seguridad y yo tengo un portero no tiene nada que ver y ustedes como medios de comunicación tú nos conoces hace mucho lo que tienen que hacer es al contrario es promover que estos espacios estén abiertos porque generamos fuentes de empleo y si los cerramos la gente se queda sin comer entonces al contrario lo que sí lamentó el productor es que la nota de esa noche no haya sido la entrega de reconocimientos sino el escándalo siempre hay que buscar la fuente cuando la fuente es una autoridad a ver que me la traigan y platicamos y muestras tus documentos pero tanto este teatro por ejemplo que es el Wilberto Cantón que pertenece a la Sociedad General de Escritores de México como cualquier teatro en la Ciudad de México es heroico que esté abierto porque la gente difícilmente va y tú lo sabes entonces por un chisme por un escándalo absurdo porque era una entrega de premios y entonces en vez de que la nota fuera la entrega de premios venimos a apreciar a valorar y aplaudir a los talentos mexicanos en la economía en la ciencia en la tecnología en las artes escénicas en el mundo de la medicina la nota fue que un actor que por cierto alquiquero mucho y un periodista o una periodista tuvieron una diferencia reveló que pudo hablar con Eduardo Yañez luego del altercado y lo vio sumamente arrepentido después de lo que pasó entró al teatro luego me dieron a mí un reconocimiento como el mejor productor por amor sin barreras 2023 se sentó en la segunda fila en la B recibió a nombre de mi compadre que esa también debería ser la noticia un homenaje a Nicandro Díaz uno de los mejores productores de televisión en los últimos 15 años 20 años recibió muy tranquilo el homenaje y el reconocimiento a mi compadre Nicandro y después se fue por el estacionamiento y se fue lamentando le dijo yo no venía a esto me dice pero a veces nos provocan y aunque al principio se habló de una posible demanda de la reportera en contra del actor el productor lanzó un mensaje hacia la prensa mexicana donde pidió hacer una reflexión sobre el respeto que también se merecen los artistas a ver número uno el poder judicial no solo en la ciudad en el país tiene muchas cosas más importantes que atender como secuestros asesinatos fraudes y otro tipo de delitos graves dos tienes que presentar pruebas si hay pruebas como él dijo venga y hasta donde llega el derecho de un periodista de invadir el espacio de una celebridad y hasta donde la celebridad le puede decir oye yo te contesto lo que yo deseo no me puedes obligar hasta donde es una reflexión yo les contesto a ustedes lo que quieran yo no soy noticia pero hay quien sí y hay quien tiene una mecha más corta que otros porque si tienen mecha más corta hacen que explote antes quien sea ahí hay una corresponsabilidad mira este no siendo claro en realidad porque van a cerrar el teatro un elemento de seguridad pues que si en realidad lastimó a la compañía digo porque yo no estuve ahí que se denuncie y si tiene que que pague lo que tengan que pagar por el teatro porque el mismo Gerardo lo explica esa persona ya fue rescindida de sus ocupaciones porque no te contratan como seguridad y te dicen y vas a golpear periodistas evidentemente es retirado pero pues no van a afectar a todas las familias que trabajan en ese teatro por eso porque además también no depende del teatro como tal él ya lo ha aclarado desde un inicio dijo seguridad privada que se contrató con fines para este evento porque la seguridad que tienen en el lugar que hemos ido pues es poca porque no nunca recibe tanta gente o de esa magnitud de artistas por eso fue una cuestión privada la que se contrata y pues ya tomaron acciones claro pero está bien que tomen acciones porque no puede pasar algo así no puede seguir pasando cuando salgo yo después de la bronca allá hablo yo con Quiroz y me dice Gerardo oye que le digo a la prensa me van a preguntar y dicen que pueden pasar salgo yo oiga no pues dice Gerardo que es su casa que pueden pasar yo me dice un reportero pero queremos que corran al de seguridad tú yo qué o sea yo tenía que ir a correr al de seguridad o qué tú preguntaste y el mismo Gerardo dice yo qué sí pero Gerardo y sabemos tiene toda la experiencia tiene todos los años en esto sabe que hay que poner atención en todas las áreas y lo está haciendo que eso es lo importante y dejando claro que no es para tanto y no es con eso eso es con el teatro oigan bueno vamos a cambiar de tema pónganme mucha atención hermanas mucha atención porque hemos hablado de Ernesto D'Alessio Ernesto D'Alessio pues aquí vino muy de traje muy bien muy formal lo vamos a ver en el minuto que cambió mi destino sin censura este sábado 8.30 muy de traje muy formal pero en redes sociales de repente sube fotos sin ropa hermano así ojo de huevo porque de repente sube fotos sin ropa y él dice la verdad la verdad si lo hago para provocar ahora quiere provocar tanto que va a abrir la página azul Ernesto D'Alessio Ernesto D'Alessio no ha escatimado en mostrarle a sus seguidores su torneada figura provocar y emocionar a la audiencia tus redes sociales se han convertido en tu calendario lo que me escriben acá a rato es abre tu OnlyFans eso sí no eso sí no eso sí no 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 la verdad no me dejes el micrófono no te lo pregunto porque hay muchas hay muchas imágenes en OnlyFans o sea no solamente este de sexo o cosas así o sea hay de es es un material exclusivo no es un material que no está en tu feed ni en tus historias no eso es lo que entiendo pero este no la verdad no y muchas veces te he dicho mira esta publicación que se viralizó y generó ahí este mitote en las redes sociales lo hice completamente adrede o sea yo yo hay muchas veces que sé lo que va a ocasionar una foto o una historia y con esa intención lo hago estoy dentro de la industria del medio del entretenimiento y nuestro negocio además de cantar obviamente o sea esa parte está ¿no? pues también es hacer show entretener y sé jugar ese juego y él se dice no me afecta en lo absoluto al contrario te digo lo hago con toda la intención de ser provocativo yo se lo decía ayer porque yo lo veía así muy vestidito y todo yo decía yo tengo otros datos que no estamos viendo porque la verdad tiene un cuerpazo que ya usted lo vio si usted lo sigue seguramente se deleita con eso que él nos comparte resultados de la disciplina de cómo es él de estar en la buena alimentación exacto el gimnasio la verdad mis respetos porque si ha tomado un físico pues muy espectacular de años tiene ese físico no pero estas últimas de marcarse así es ahora y Ernie es un cuate siempre ha estado marcado no lo sé la verdad es un muchacho muy disciplinado y este y está en un buen momento de su carrera dale a los 47 años a mí lo que me queda claro es que las dos feminas aquí presentes lo tienen muy estudiado porque un lado está hablando que sí no hermana yo ya lo vi presencial trabajé durante no trabajé durante varios meses con él en la serie de Joan Sebastián donde lo hacía de hijo y de repente yo le decía hermano hay que cambiar de escena te tienes que cambiar de ropa decía voy al camerino aquí ya hermano dale le pasaba la camisa y pues ya yo veía uno, dos, tres, cuatro de cuates hablando de actuación alguien de este staff de conductores va a actuar en muy breve tiempo va a debutar va a debutar y es mi compañero Lalo Carrillo ya se sabe yo debutó yo debutó tú debutas exactamente el 19 de julio es la función a prensa el 20 de julio ya función a público en general la obra se llama colorín colorado estas jotas aún no han terminado en el foro 37 es una obra es de Shakespeare es tipo cabaret de hermano a partir de las 4 de la tarde de la función son pocas funciones es una temporada corta porque pues corto es mejor para que se pueda disfrutar todo el rollo pero tú eres el protagonista exactamente hermano somos varios personajes me toca ser una bruja no voy a decir el nombre de la bruja porque pues para que les quemo verdad y no se puede para que lo espobileas con ese chavo pero aquí les traeré todos los datos hermano de mi debut como este actore aquí y cómo te sientes de debutar me siento muy nervioso hermana pero Adis es mi maestra de actuación mañana se va a ir a mi casa a darme algunas indicaciones muy bien sí en serio entonces este a ver pero espérame que no se supone que tienes que tener un director y ver los trazos escénicos o Adis pues Adis le dio su primera oportunidad a darle a tu cita es que eso eso de los trazos y todo es el sábado que es el ensayo porque pues yo soy primer actor ya sabes entonces yo les dije yo no puedo faltar aquí a mi programa porque es primero la chamba y después también la otra chamba pero primero esto entonces hasta el sábado tengo mi ensayo ya de ver movimientos y todo y mientras Adis me va a preparar para los textos y todo que me los aprenda afortunadamente con mucha buena intención a la falta de la maestra Adriana Barraza ha destruido con mucho gusto así ver y le ven muy bien a Mila lo van a ver eso pero vas a pasar también con poca ropa voy al teatro y lo vas a ver como dice Gustavo el teatro es de 20 de julio 4 de la tarde ¿cuál es el teatro 20 de julio? no el 20 de julio me ven a las 4 de la tarde en el foro 37 ok ya nos vas a decirlo luego para estar ahí pendientes ahí estaremos gracias y vámonos ahora con la entrevista exclusiva que les presento con Carolina Ross ella va a estar en el lunario de la Auditoria Nacional el 5 de julio se hace ya pasado mañana y para eso pues tuvimos una plática de lo que se viene y de también recordar cómo comenzó su carrera a través de las plataformas sociales subiendo covers hasta llegar a abrir una pelea del canelo y a cantar con Andrea Bocelli Carolina Ross es una cantante del regional mexicano que ha ido forjando su camino y cosechando grandes éxitos sin embargo es ella misma quien ha tocado las puertas y ha generado sus oportunidades no crean que el aparecer en un reality show te va a dar el éxito no hombre o sea el éxito se construye se trabaja todos los días no hay más de hecho Carolina ha utilizado las plataformas para dar a conocer su talento y cuando comenzó subiendo covers logró acaparar la atención de millones con una canción de Juan Gabriel y después de la banda MS que siento que como que la gente empezó como a buscar mi nombre fue ya lo sé que tú te vas de Juan Gabriel lo grabé así justo cuando cuando falleció entonces de ahí en adelante ya empecé a grabar como estos temas que estaban en tendencia en ese entonces siempre te voy a querer adiós amor cuando me hace extrañar fue cuando ya fue el boom de hecho al día de hoy es mi video con más vistas de vistas y reconocimientos Carolina Ross fue llamada por una importante empresa para visibilizar la igualdad de género y caras femeninas que hacen falta en el regional mexicano y que la llevó hasta Times Square me invita Spotify a hacer el rostro de una campaña muy bonita que se llama Equal que busca la equidad de la mujer en la música fui la primera mujer del regional mexicano a aparecer en las pantallas de Times Square que fue así de que guau pues el lloradero que traía la cantante la cantante además recordó dos grandes momentos que han sido muy importantes en su carrera el primero cuando cantó con Andrea Bocelli cuando uno prepara y ensaya es otro consejo que siempre le dan mis seguidores te subes con una seguridad enorme al escenario y el segundo cuando interpretó el himno nacional en una de las peleas del Canelo Álvarez y así cumpliendo sueños y trabajando por ellos es como Carolina Ross llega este próximo 5 de julio a Lunario del Auditorio Nacional promocionando su nueva música es mi EP que le da nombre también a mi tour y pues quise ponerle así porque así se llama una de las canciones que forma parte de este proyecto y me encantó el tema porque a veces cuando tienes una relación con una persona que es muy insuficiente que es muy insegura que pues es así pues carnijillo pues o sea se hace puñetas mentales de que tú andas portándote mal igual que él ¿no? entonces porque él es así ajá el león piensa que todos son de su condición entonces me hizo muy muy interesante porque dije que cool porque lo está cantando una mujer pues lo está cantando una morra ¿cuántos seguidores o cuántas vistas tiene esa canción que me contabas? por ejemplo la de me va a extrañar tiene me vas a extrañar perdón 181 millones con esa chava con Carolina Roth el cover que sube pero uno de los que despunta es con el cover de Juan Gabriel cuando muere Juan Gabriel y la empiecen a buscar muchísimas personas ya también de suscriptores está arriba casi a los 4 millones o sea es una locura de cómo se ha ido abriendo camino porque ella ha estado por independiente ahora ya también la siguen más la buscan más para hacerle las fechas y sabes una cosa Gus que todos decimos bueno ella le abrió conciertos a Nodal ahora está abriéndole conciertos a Karin pero no le están haciendo un favor realmente ella tiene su público y está sumando a quien la sume a ella y está trabajando ahora le abrió a Nodal yo le abro a Karin estamos hablando de quizá los dos más importantes junto con Alejandro ponemos a Alejandro también dos de los tres más importantes de la música regional mexicana y sabes que qué mejor prueba que ser telonero que se les llama en su momento para muchos artistas porque si bien unos luego luego de la nada o por la familia o por lo que sea ya comienzan la carrera y comienzan en grande cuando vienes de la cultura del esfuerzo creo que puedes aprender mucho más valorar mucho más tener y contar con el apoyo no de tal vez de una disquera como tal pero sí del público que es quien consume sus videos sus canciones y a lo que ha llegado es de aplaudir ahora por ejemplo Karin León empezó con covers y de ahí de allá después las inéditas el mismo caso parecía el matuto de la onda grupera parecía el matuto hacía todos los covers pero ahí lo identificó la gente y luego ya demostró sus canciones Carolina lo mismo y ella escribe también que es lo nuevo que trae con este EP está guapa talentosa y además es de Culiacán oye yo tengo una pregunta yo quiero volver a ver la entrevista la voy a ver evidentemente en las redes desde primera mano pero también la podría ver denle like a mi canal ahí están también todas las entrevistas de la reciente que hicimos también con duelo ya lo pueden ver en arroba erigonzález sin edición en youtube ahí lo pueden dar like gracias pues vamos a tener más información ahora porque tenemos en video llamada te mandamos un besote aquí todos querida Paola durante sabemos que la noche de hoy vas a subir un video que hemos estado esperando una entrevista muy importante cuéntanos querida te saludales perdón por la facha chicos pero me agarran corriendo como siempre pues sí entrevisté al cholo fue una entrevista fuerte no sé si ya vieron la de Jorge García también que fue el chofer de Paco fue muy fuerte para Jorge encontrarse con el cholo encontrarse después de tanto tiempo a los tres después de 25 años yo no sabía los dos cómo había sido el día que los llevaron al reclusorio no tenía ni idea entonces me quedé muy sorprendida y ver al cholo después de 25 años cómo lo trataron cómo le fue todo lo que pasó fue muy duro muy muy duro y entrevistarlos a ellos dos en lo personal a mí me ayudó bastante claro Paola te saluda Lalo Carrillo que justamente quienes tuvimos la oportunidad de ver esta entrevista con Jorge el chofer veíamos cómo logras entender el gran impacto que tiene en las situaciones para la vida de una persona 25 años después al grado que Jorge te dice que no puede salir de su casa cuando hay cohetes porque él estuvo en medio de la balacera así es y aparte para él él se puso muy nervioso en la entrevista me dijo que después de 25 años él no había no se había liberado que con esa entrevista él se sintió liberado que le ayudó muchísimo porque no ha tomado terapia la terapia porque sí la necesita fue amenazas para que ellos pusieran a Mario yo no sabía eso o sea fueron muchas cosas que espero que ahora sí la gente con todo lo que dice Jorge y lo que dice el chole hoy se den cuenta que realmente fue una gran injusticia la que nos hicieron a nosotros creo que era súper importante entrevistar a Jorge y al chole que no han dado muchas entrevistas por no ser figuras públicas pero creo que sus entrevistas son muy importantes para todo lo que está pasando y lo que la gente se imagina y también el hecho de el mismo Jorge al igual que tú decir que lo que se ha contado ya sea en plataformas en donde sea no ha sido la realidad que les ha afectado que tengo entendido que él también piensa demandar al igual que tú ¿no? Sí los tres estamos juntos en la misma demanda el chole Jorge y yo con el licenciado Roberto Flores y es lo que yo les decía déjenme primero entrevistarlos a mí que creo que nos vamos a entender mucho mejor los tres por lo que pasamos y como nosotros nunca platicamos porque si estábamos atrás de la rejilla y si platicamos iban a decir que si nos conocíamos que si había pasado algo entre nosotros entonces nunca y cuando salimos no nos volvimos a ver entonces fue muy fuerte nos tomamos una foto los tres y fue así como de wow se imaginaron esto después de 25 años y me dicen no Jorge estaba temblando o sea Jorge me dijo yo no le he pasado bien estoy mal su esposa está enferma de cáncer porque pasaron también por muchas cosas mi mamá también se enfermó de cáncer o sea sí fue muy duro lo que nos hicieron y por eso Jorge también me ha de mandar porque aparte a él lo pusieron como que estaba en las fiestas tomando y él no toma y él no iba a las fiestas entonces sí aumentaron cosas como para que la gente tenga otro concepto de nosotros lo que no fue exacto Paola de este lado te saluda Erika y gracias por estar aquí con nosotros preguntarte si has avanzado algo con respecto a lo que sucedió en la serie el capítulo el que utilizaran tu imagen tu nombre tu historia y demás ¿cómo? ¿cómo? perdón? ¿has logrado avanzar en algo en contra de esta plataforma que publicó la serie? pues en eso están los abogados ellos están viendo todo yo no me estoy encargando de nada de eso porque lo legal la verdad es que a mí no me gusta pero sé que va muy bien y que tenemos pues muchas cosas para poder ganar esta demanda aparte nos hemos enterado de otras series o películas que han hecho que han ganado y por menos entonces creo que nosotros tenemos pues todo para poder ganar o para poder llegar a un acuerdo también con ellos ¿no? Paola te mando un abrazo buenas tardes te saluda hola Gus buenas tardes ¿cómo estás? oye entonces la demanda es en contra de la casa productora que hace la serie y en contra de Amazon Prime ¿correcto? así es para para quien hizo ¿no? todos los que resulten responsables de respecto a la serie oye ahora yo ve yo vi yo no va con el cholo y el chofer yo vi que a ti te fue bien o sea yo vi que a ti te fue en mi punto de vista tu imagen no fue tan dañada aunque tú ya has dicho que a ti no te había gustado no 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 es que no me haya gustado es solo que sacaron muchas cosas que no fueron así este y que me hubiera gustado que realmente contaran todo la historia para que la gente entendiera y no estuvieran tan fuerte las amenazas en las redes sociales o tanto el hate como Estado y que se creen cosas que no son porque tal vez si la gente que no vivió esto con nosotros no puede entender que salir a la calle a veces nos da miedo que la gente nos toque por la espalda nos da miedo hace poco tuve un altercado en un súper y mi hermana nunca había visto algo así y mi hermana se puso muy mal se puso a llorar y le dijo a la señora que como es posible que me agredan así o sea a mi me agreden en las calles entonces no es que esté peleando no estoy peleando por la serie no estoy peleando porque me pusieron inocente o sea es porque está nuestro nombre de por medio es toda mi imagen es mi historia y no me dejaron a mi contarla porque yo hablé con ellos y yo les dije quiero contar mi historia y me dijeron que no claro y ahora Paula también preguntarte yo sé que tú siempre has sido muy respetuosa sobre el caso los integrantes que estuvieron inmiscuidos sin embargo creo que también a través de tus entrevistas se ha revelado otra imagen más de Mario Bésares también porque justamente Jorge en la entrevista decía cómo los aventaba por delante siempre para acusarlos para librarse de los regaños de Paco decían que ellos eran los culpables cuando no era así y Jorge después le decía a Paco que era mentira lo que había dicho Mario y que incluso pues tuvo una un enfrentamiento con Mario en el reclusorio cuando la avienta algo ¿no? ahí la dejé así es pero la verdad que no lo sé no hablamos no andamos mucho en eso supe la relación como fue de Paco de Mario de Jorge de Jorge Gil nunca nunca supe de hecho cuando él vio la entrevista dijo ay yo dije eso me dijo estaba muy nervioso pero bueno son cosas que te quedan pero después me dijo no yo estoy muy agradecido con Mario porque Mario me apoyó muchísimo en el reclusorio no sé si ustedes escucharon cuando él dijo que ya no quería vivir y que la pasó muy mal y Mario siempre estuvo ahí entonces fueron cosas que se daban en el programa ustedes saben que no es fácil estar en este medio pero lo que haya pasado pues es pasado la verdad es que Mario ha sido un excelente ser humano con nosotros y yo no podría juzgar eso porque no estuve ahí oye Paola quiero preguntarte porque vaya nos has ido revelando muchas cosas con tus entrevistas ¿qué otra entrevista viene? pues quiero entrevistar al cocinero ay Paola sí ¿ya estás en eso o ya la tienes? estoy en eso este ya cambio de celular entonces lo estoy buscando creo que me gustaría decirle a la cara por qué yo por qué inventó eso por qué por qué nos cambió la vida de esa manera por qué lo hizo o sea creo que para mí karmáticamente sería muy bueno y que él le dijera a la gente que le dijera a la gente por qué yo quiero que la gente por medio de la persona injustamente nos metieron a la cárcel le diga a la gente lo que él hizo y que me la debe me la debe el pedirme perdón públicamente y decirle a la gente por mí los metieron ellos no hicieron nada ¿no? entonces ojalá él quiera se me ha complicado mucho encontrarlo pero que te busque seguramente me van a hacer llegar esto oye a todas luces Paola durante el supuesto cocinero que no cocinaba más que drogas lo único que era drogas o sea fue obligado a decir esas cosas ¿no? fue obviamente sí así es porque aparte él llegó a un acuerdo con la procuraduría de me sacan y si me sacan yo invento esa historia que ustedes quieren fabricar y el cholo cuenta otra cosa por eso no se lo pueden perder hoy la entrevista del cholo a mí el cholo me dejó impactadísima con todo lo que me dijo cómo lo agarraron a él que fue una forma de verdad atroz o sea como trataron a los hombres que gracias a Dios por ser mujer tal vez me trataron mejor pero como trataron a los hombres fue algo inhumano y ahora lo que está haciendo el cholo es ayudar a mucha gente entonces esa entrevista para mí la de Jorge del cholo fue así lo máximo que me ha pasado también como te trataron a ti estuvo terrible y no me imagino entonces a ellos sí estuvo terrible pero a ellos los golpearon los bajaron estamos teniendo problemas con la comunicación de paola fue algo acoso o sea fue porque yo no los viví de cerca con ellos pero al entrevistar al cholo ya se cortó apenas aquí estamos aquí estamos aquí y más noche te vemos al entrevistar a Jorge y al cholo pues me di cuenta de muchas cosas que tal vez uno no sabía por no platicar con ellos entonces ya que vieron la entrevista de Jorge la gente se quedó impactada o sea la verdad que los comentarios de la gente han sido hermosos pero la del cholo también los va a dejar aparte ahí estaba su nietecita su nietecita le decía tranquilo Benito tranquilo Benito todo está bien o sea fue algo muy padre estamos pendientes un abrazo gracias y quien le dio bajo paola paola gracias